Tu eres mi favorita La primera, no cualquiera Tú me dices que sí Voy de frente, amor Verte desnuda, me encanta Me encanta Hoy me dicen que soy el único culpable Robé su corazón, no se lo doy a nadie La culpa es el hecho yo por enamorarme Es que como yo no hay dos y como tú no hay nadie La anatomía de tu cuerpo, tu intelecto Devolvió vida a lo que me hizo, era un mar muerto Si fue el número uno de tu cinturita Me gusta besarte y apretarte mientras grita Yo sé que hemos ido paso a paso Ven, entrégate mis brazos Que contigo sí me caso, amor Yo sé que hemos ido paso a paso Ven, entrégate mis brazos Que contigo sí me caso, amor Hoy me dicen que soy el único culpable Robé su corazón, no se lo doy a nadie La culpa es el hecho yo por enamorarme Es que como yo no hay dos y como tú no hay nadie Que pequeño el único Rich Music